Mire, el de 50 pesos que ahora tiene a José María Morelos y Pavón, mostrará la fundación de México Tenochtitlán. El de 100 pesos que actualmente tiene la figura de Nezahualcóyotl, cambiará por la de Sor Juana Inés de la Cruz. El de 200 pesos que actualmente tiene a Sor Juana Inés de la Cruz, mostrará a Miguel Hidalgo y a José María Morelos y Pavón. El de 500 pesos que ahora muestra a Diego Rivera, cambiará por la imagen de Benito Juárez, ya lo veíamos, se parece mucho al de 20. El de 1000 pesos que de por sí nadie recibe, tiene a Miguel Hidalgo y mostrará ahora a Francisco I. Madero, a Hermilia Galindo y a Carmen Cerdo. Bueno, la que parece de limón es de Jamaica, pero sabe a tamarindo. La que parece de Jamaica es de tamarindo, pero sabe a limón. Y la que parece de tamarindo es de limón, pero sabe a Jamaica.